¿Qué es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia? Y nos encontramos en acompañamiento del Frente Nacional de Mujeres contra la Violencia Vicaria. Una cosa que es muy importante resaltar es que por primera vez estamos diputadas de todos los grupos parlamentarios, juntas, apoyando esta iniciativa. Será, esperamos, la primera de muchas en los temas que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres, con la paridad sustantiva, en fin, en todos los temas que nos aquejan como mujeres, porque como dijo Polinia, somos 35, ni modo que no lo logremos. Gracias. Congreso de la Ciudad de México. Segunda Legislatura.